1, 2, eso, otra vez, otra vez. Cuidado, se va. 1, 2, y 3. No, tonto. Dale, pues. Eso, bravo. Manda un saludito a la cámara, Sebas. Y hola. Y hola, tonto. Tira un beso, tira un beso. Así, mira, mira. Tantan así, mira. Sebas. Sí, adiós. Adiós. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, Tan rápidos no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído, Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, Como un regalo que no merecí. Como si jamás, Te me marcharas, Ojalá pudiese pedirte que ya, Por favor no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, Que a veces si te falta algo, No puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy, Y me anhelo inspirarte siempre en bendición. Como si de arriba, Como si de arriba me dieron demasiado, Como un regalo que no merecí. Como si jamás, Te me marcharas, Ojalá pudiese pedirte que ya, Por favor no crezcas más.